¡Suscríbete al canal! Buenos días, Capitán. Muy importante y vuelvo a decir importante. La Capitana Amalia Ortega desde un principio empieza a demostrar de lo que es capaz, de por qué está en la unidad especial en la que está. La gran diferencia con la Capitana es que además ella tiene una vida personal muy complicada. Déjame adivinar, no vas a poder ir al colegio, ¿cierto? La admiración va creciendo mientras vamos trabajando en búsqueda de un narcotraficante de los más buscados que siempre se nos acaba escapando entre las manos, ¿no? Es una leyenda, nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Porque pues no existe, es un mito. ¿Y cómo lo vamos a capturar? Arranca siendo un ser un poco mítico. Cuando los personajes de inteligencia alcanzan a localizar a lo que ellos creen que es el guapo, resulta que no es. Con Jones de Estados Unidos, hacemos una unión para encontrar a este drug lord. Amalia Ortega contacta un compañero de trabajo de antes que soy yo. Con la excusa de trabajar juntos en este operativo, eso es una nueva oportunidad. Posiblemente algo va a pasar con ella. Desde siempre siento que es su esposo. Es un gran papá, maravilloso, cosa que la gente se va a identificar de uno con ese personaje, pero no es tan buen esposo. Obviamente no sería un modelo a seguir, pero sí hay muchos personajes que son modelos a seguir. Me está contando la historia desde el punto de vista de los buenos. Hay gente, mujeres y hombres que se dedican todos los días en nuestros países a luchar por la justicia, que creen en la ley. Lo que me parece que rescata mucho esta serie es el poder femenino. Mira que la protagonista es un capitán y es una mujer. Operación Pacífico tiene todo un poquito. Es algo totalmente diferente. Estoy viviendo algo que nunca lo he vivido, que está cargada de acción. De pasión, de misterios. De traición, de amor. Contado de una manera diferente. Es vertiginosa, es rápida, ágil. Sí van a haber cosas impresionantes. Todo eso junto va a ser de Operación Pacífico todo un éxito. Operación Pacífico. La historia del otro lado de la moneda, así que no se la pierdan.